Confirma el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes la presencia de casos de influenza en algunos planteles escolares. Sí, solamente dos más habíamos detectado con posibilidades y riesgos de que sea influenza. Un caso es una primaria de Calvillo y otro caso es una secundaria de aquí de Aguascalientes. Son los dos casos anteriores a este. De acuerdo con el ICEA, se detectaron 16 casos recientemente, en tanto las revisiones son más exhaustivas en algunas escuelas. Que están desde luego en revisión para que puedan hacer esto. En esos mismos casos también aplicamos rápidamente controles, aplicamos protocolos para que no hubiera riesgos, sobre todo de contagio, que es la parte que nos interesa mucho. Para prevenirse de en más casos, debe haber métodos preventivos. Yo creo que tiene que ver mucho con los cuidados y a eso le apuesto. Una forma de garantizar la prevención es la aplicación de la dosis contra el virus. Hasta el momento se está investigando si existen más casos para prevenir un contagio mayor. Con imágenes de Yami López Pán Informativo, Jesús Peralta Medina.